Música 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 Mi chica bomba, mi chica baila rico, ella baila pegadito, si bailaste con ella, te quedas loquito, es juego lo que tienes, mi chica en su cintura, cuando mueve despielito, que esa luzura, baila un poquito más, baila un poquito más, baila un poquito más, suavecito, baila un poquito más, baila un poquito más, baila un poquito más, suavecito, mambo Música 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 y ahora el baño es de la ranita cuando esa gaza se elimina con bachita y ahora el baño es de la ranita cuando esa gaza se elimina con bachita burra mueve esa cola cola me esta calentando burra me esta provocando burra me esta calentando Así, no meñe así, meñe así, no meñe así Y ahora, ¿hace falta decir que tenés que meñar? Soy soltero, las manos arriba te va el fiestero Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba de todos los cumbieros Y botan las palmas arriba Y quiero hacer calma, no aguanta la gira Botan las palmas arriba Que levanten las manos los solteros Que levanten las manos las solteras Palmas, 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 palmas Que levante la mano los solteros Que levante la mano las solteras Palmas, palmas, palmas Hay más, hay más, hay más. Hay más, hay más.